Gracias por ver el video. No, no, porque hay una ragaxina que se llama Violeta de Sinteta. No, no, porque hay una ragaxina que se llama Violeta de Sinteta. Por el primer sueldo. Y le voy a confesar algo. Ese día tuve mi primer hogar. ¿Y qué edad sus anillas? 22, 23 años más o menos. ¿Tan viejas? Ay, Madeline, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Caballero, por Dios! Ay, vamos a jugar a Yo Nunca. Yo Nunca. Mira, si ustedes no saben lo que es esto. Yo nunca he salido embarazada con un hombre casado. Tú sabes, tú lo que eres tremendo, asignado. Mira, vete pa' la peña. Vete pa' la peña. Vete pa' la peña.